Buenas noches, ¿cómo están? No escuché, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos al futuro, pero no al futuro que se imaginan. Muchas personas creen que las máquinas somos el futuro, pero el futuro, donde todo es automático, no existe. En el futuro, los robots seguimos a disposición de los humanos. La inteligencia de ustedes es la que nos guía. El futuro siempre ha sido la humanidad. Ustedes son quienes hacen cada día más impresionante. Su capacidad de innovar hace que existan cosas maravillosas. Más conocimientos, transportes sorprendentemente rápidos, sociedades más comprensivas y salud al alcance de todos. Porque son ustedes quienes merecen permanecer. Este es el futuro, futuro, futuro. En OVNI Life, sabemos que lo más importante del futuro son las acciones que tomamos en el presente. Por eso, OVNI Life tiene el orgullo de presentar su nueva línea, Supreme. Supreme de OVNI Life es la línea más innovadora y con mayor tecnología del mundo. Utiliza principios activos de última generación que son asimilados por el cuerpo de una forma más rápida y notará sus beneficios en menor tiempo. Te presentamos los primeros productos de la línea. Cafecino, café de la próxima generación. Gracias a su extracto de café verde, actúa sobre el peso corporal y disminuye el nivel de azúcar en la sangre. Además, contiene stevia, un endulzante natural sin calorías que pueden consumir las personas con diabetes. Actúa. La coenzima QH es cuatro veces más potente que la Q10, lo que hace que actúa sea el suplemento ideal para la salud de tu corazón. Además, te ayuda a mantener una presión arterial estable y es un excelente antioxidante que te ayudará a eliminar radicales libres. Y muy pronto podrás disfrutar de Agua Blue Supreme. Agua purificada de primer nivel, con un sabor incomparable, hecha con la mejor calidad y la tecnología más avanzada en procesos de purificación. Conserva atributos minerales que ayudan a mantener el equilibrio de sales en tu organismo. Esto es solo el comienzo de la nueva línea Supreme de OmniLife. Productos con tecnología del futuro, que puedes disfrutar hoy. Supreme, la siguiente generación de productos OmniLife. Bueno, pues ya les presentamos la línea Supreme. El Actúa Supreme, uno de los productos, se escucha bien, uno de los productos que obviamente Jorge y yo tenemos un rato consumiendo. Somos pioneros en presentarles algo que nadie, nadie en el mercado tiene el día de hoy. La fórmula de Actúa Supreme es maravillosa. Da una sensación de bienestar general y de anticansancio. Es un producto que nos rejuvenece. El principal beneficio de la Actúa Supreme, ya que además puede ser consumido a partir de la adolescencia, porque este producto incrementa la recuperación física. Por ejemplo, algunos de los que utilizan este Actúa Supreme son las fuerzas básicas de Chivas y los mismos jugadores. Y además es un gran auxiliar para la belleza. Realmente es un gran aliado de Angelísima, porque rejuvenece nuestra piel. Contiene lo más avanzado en tecnología para endulzar. Naturalmente con cero calorías, porque ahora este producto tiene stevia. Precisamente por su alta tecnología, van a haber sobres más pequeños, pero cuatro veces más potente. Fácil de llevar. Es fácil también de poner en sus botellas. Cuenta con encima QH. La coenzima QH es más avanzada que la coenzima Q10, porque se absorbe además más rápidamente. La coenzima QH es considerada el antioxidante más potente el día de hoy en el mundo. Ayuda al sistema cardíaco, cerebral y al hígado. Al sistema inmune que ayuda a combatir las infecciones. Imagínate que además esta bebida tiene un sabor delicioso a mandarina. Y que tu hijo, y tú, y tu familia entera, y todos sus clientes, van a estar perfectamente bien alimentados. Actúa Supreme con QH. La tecnología del futuro hoy aquí con ustedes. Con nosotros, la única empresa, con OmniLife. Solo para añadirles, en la mañana, durante el día les dije que yo traía producto nuevo en la botella. Por eso es un colorcillo diferente. Algunos me habrán notado que bajé un poquillo más de tallas. Pero sobre todo, he rejuvenecido. Y algo importantísimo. Les platicaba que rejuvenece la parte interna, esta encima. Y, a ver, espérame un tantito explicarles, porque si no... Dejen los chiflidos para el guapo de Chayano para mí. Y decirles algo importantísimo. Hace como un par de años, empecé a roncar. Acá se me infartaba, porque como era nuevito el asunto, como que se esperaba a alguien menos traqueteado. Y era una bronca, ¿eh? Una bronca, porque los dos con insomnio, lo poco que dormíamos, y acá se me despertaba con cualquier sonidito. Y empecé a investigar mucho acerca de los ronquidos. Como sabrán los que tengan por ahí el mismo problema en las parejas, donde ronca la mayoría de los hombres, más que las mujeres, pero también las mujeres echan sus buenos ronquidos. Resulta que parte de los tejidos internos se van, en pocas palabras, aflojando. Y hace que vibre cuando uno respira, cuando está acostado. Es impresionante que tengo tomando el Actúa un par de meses, y muy intensamente las últimas tres semanas. O sea, muy intensamente, porque la ventaja, que les decía Angélica, es un sobre pequeño, porque no necesitamos tanta fructosa. Con la pura stevia es suficiente, y nos ahorramos muchas calorías y mucho bulto. O sea, no necesitas tanta agua. Te lo pones en un poquito de agua, te lo zumbas, y aparte que me encanta y lo traigo acá. Pero llevo una semana que no ronco. Exacto. Y una semana que duermo riquísimo. Y es impresionante lo que ha hecho internamente. La espalda, el hacer ejercicio tomando Actúa es impresionante. La resistencia. Tengo mucho tiempo intentando hacer mucho ejercicio y no podía. Ahorita resisto más de dos horas diarias de ejercicio con el Actúa QH. Veramente, ¿qué les puedo decir? Es emocionante. Lo más emocionante, hoy que hablábamos, que hoy festejamos 20 años de haber fundado OmniLife en papel, aunque arrancamos en septiembre 11, el 5 de febrero de 1991 se fundó en papel OmniLife. Fue cuando decidimos arrancar este proyecto. O sea, hoy cumplimos 20 años de iniciar este sueño, esta posibilidad. Hace 20 años que iniciamos con el OmniPlus y que me decían que estaba loco porque una botella de mil pesos, de 100 dólares, ¿cómo era posible que íbamos a poder vender eso? Y además, a la gente que se lo vendemos, que es la gente que tenemos menos oportunidades y menos salud. Y así arrancamos. Los seis que arrancaron y que creyeron en sí mismos, en el producto y en mí, vean lo que ha sucedido el día de hoy. 20 años después, ni siquiera han pasado de moda estos productos porque no ha habido quien los pueda copiar. Ni siquiera ya estamos avanzados con un nuevo producto que van a dar otros 20 años en alcanzarnos. Pero sobre todo, van a ver los resultados y van a ver, como les decía hoy durante el día, que este veintiavo año es la consolidación del despegue de todos ustedes en OmniLife. No es la compañía, ese es un hecho que existe, que tiene, hay abundancia, es ustedes. Y aparte del Q10, bueno ya es QH. QH, vean el tamaño del sobre y lo poderoso que es. A los españoles les va a encantar porque es chiquito, que todos se lo sirven chiquito. Pero es maravilloso este producto, a veras, se lo recomiendo. Yo lo estoy tomando tres veces al día, durante el ejercicio, a mediodía y en la tarde, y verdaderamente es impresionante el resultado. Estoy seguro que muchos, muy pronto, van a poder compartir con nosotros. Y el cafetino Supreme, que es igual, unos sobres más pequeños, igual de difícil de abrir la caja, pero los sobres siguen siendo mejores. Tienen un sello de seguridad extraordinario. Se ahorra la fructosa. Son dos sobres, estos son dos sobres, el tamaño de uno. Eso significa ahorro en la cantidad de calorías. Tiene inlulina, tiene café verde y tiene stevia. Y los que se preguntaban por qué había bajado estas tallas extras, aquí está la razón. Por ahí les platicaba todo lo que estamos haciendo. Y todo me falta, todo me falta un poquito más. Ya no le falta. ¿Verdad que sí? Está re guapo, así como está, ¿a poco no? Un poquito más, un poquito más. Bueno, después tomamos votación, pero bueno, por lo pronto, como llegué hasta ahorita los últimos dos meses, les decía que en el barco no había subido de peso porque estuve tomando estos dos productos intensamente y funcionó. Así es que, así como hace 20 años les platicamos de lo que iba a suceder con el OVNI Plus y después cuando se hacen los termogénicos, el Power, creo que no necesitamos demostrarles que la visión que tenemos se va a cumplir. En estos próximos 20 años que vienen, no solamente van a cumplir sus sueños, van a ganar dinero el que quieran, el límite lo ponen ustedes, sino que además van a rejuvenecer. Y en 20 años a partir de ahora nos vamos a ver igual de jóvenes que el día de hoy. Exacto. Así es que, felicidades a todos.